Inecuación lineal con dos incógnitas de la forma AX más BY más C mayor que cero. En este caso tenemos menos 3X más 2Y más 6 mayor que cero. El objetivo es trazar la región solución. Lo primero que voy a hacer es llevar la inecuación a la forma Y mayor que MX más B. Es decir, voy a despejar la Y. Identificamos el término que contiene la Y. En este caso es 2Y mayor que. A este lado de la desigualdad tenemos menos 3X. Al otro lado voy a hacer la operación contraria. Es decir, pasaría a sumar, dado que este término a este lado está restando. Entonces pasaría positivo 3X. Continuamos con el siguiente término, más 6. Al otro lado voy a hacer la operación contraria. Es decir, voy a restar. En este caso sería menos 6. A este lado de la inecuación tenemos 2Y. El objetivo es despejar la Y. En este caso este 2 se está multiplicando a la Y. Al otro lado voy a hacer la operación contraria. Es decir, voy a dividir entre 2. Y nos quedaría que Y es mayor de 3X menos 6 dividido entre 2. Ojo, voy a hacer una observación. Miremos que el 2 en este caso está positivo. Cuando pasa al otro lado a dividir, como es positivo, la inecuación se mantiene. Dado el caso de que el 2 hubiese sido negativo, es decir, aquí estuviese menos 2. Y al otro lado paso a hacer la operación contraria. Es decir, paso a dividir, la inecuación hubiese cambiado de dirección. Y eso sucede cuando multiplico o divido una inecuación por un número negativo. En este caso no hay problema porque el 2 es positivo. Puedo despejar normalmente. Tenemos Y mayor de 3X menos 6 dividido entre 2. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Vamos a decir que Y mayor de. Y voy a aplicar la propiedad distributiva. Y nos quedaría 3X dividido entre 2 menos 6 dividido entre 2. Y esto nos quedaría Y mayor de 3 medios de X y menos 6 dividido entre 2. Eso es igual a menos 3. Y hemos despejado la Y y ahora tenemos la inecuación de la forma Y mayor de MX más B. Siguiente paso. Graficar la recta que nos va a limitar las regiones. ¿Cuál sería la recta que nos va a limitar las regiones? Esa recta es Y igual a 3 medios de X menos 3. Tomamos los mismos valores de la inecuación pero ahora con una igualdad. Ojo, esta igualdad que tenemos aquí es tan solo la recta que me va a limitar la región solución. Voy a trazar la recta que me va a limitar la región solución. En este caso como es una recta entonces basta con obtener dos puntos y con ellos trazar la recta. Entonces vamos a tomar X igual a 0 que sería el valor más fácil a trabajar. Nos quedaría que Y es igual a 3 medios por 0 menos 3. 3 medios por 0, 0 menos 3. Eso me daría menos 3. El primer punto que hemos encontrado es cuando la X vale 0, la Y vale menos 3. Vamos a tomar otro punto. Miremos que aquí tengo denominador 2. Entonces voy a decir que la X sea igual a 2 para que se simplifique y me quede fácil. Y igual a 3 medios por X, pero la X vale 2, entonces me quedaría 3 medios por 2 menos 3. Esto es igual a 2 multiplicando, 2 dividiendo se simplifica y 3 menos 3, 0. Es decir que otro punto sería cuando la X vale 2, la Y vale 0. Ya tengo dos puntos. Con estos dos puntos puedo trazar la recta que limita la región solución. Sobre el plano cartesiano vamos a trazar los dos puntos obtenidos. En este caso vamos con el punto 1, 0, menos 3. ¿Qué significa eso? Que cuando la X vale 0, la Y vale menos 3. Cuando la X vale 0, la Y vale menos 3. Aquí tenemos el punto 1 que es 0, menos 3. Vamos con el punto 2. El punto 2 es 2, 0. ¿Qué significa eso? Que cuando la X vale 2, la Y vale 0. Aquí estaría nuestro punto 2 que es 2, 0. Ahora voy a trazar la recta. Cuidado con esto. Cuando nosotros tenemos los símbolos mayor que o menor que, cuando trazamos la recta que limita la región solución, esa recta se debe trazar con líneas discontinuas para indicar que esa recta no pertenece a la solución. Limita la región más sus puntos no pertenecen a la región solución. Esa recta no se debe tomar. Ahora, si los símbolos son mayor o igual que, o menor o igual que, en este caso, la recta que limita la región solución debe trazarse con una línea continua para indicar que los puntos de esa recta sí se toman en la región solución, que la recta pertenece a la solución. En nuestro caso tenemos Y mayor que. El símbolo que estamos trabajando es mayor que. Por lo tanto, a la hora de trazar la recta que limita la región solución, debemos hacerlo con líneas discontinuas, porque los puntos de esa recta no van a ser parte de nuestra región solución. En este caso, tomamos los dos puntos, tomamos la regla y trazamos la recta que define esos dos puntos. Recuerden que lo hacemos con líneas discontinuas para indicar que la recta no hace parte de esa solución. Miremos que la recta divide nuestro plano cartesiano en dos regiones. Una región que está por encima de la recta y otra que está por debajo de la recta. ¿Cuál debemos trabajar? Cuando tenemos una recta, en este caso, de forma creciente, si nuestra Y es mayor que, debemos tomar la parte de arriba, es decir, la región que está por encima de nuestra recta. Pero si hubiésemos tenido Y menor que, nos hubiese tocado tomar la región que está por debajo. Miremos, en nuestro caso tenemos Y mayor que. Debemos tomar la región que está por encima de nuestra recta. Esta sería nuestra región solución. Todos los puntos que tomemos de esta región van a cumplir nuestra inequación. Es decir, que la solución de nuestra inequación son todos los puntos que pertenecen a esta región, a la región que está por encima de esta recta. Lo vamos a comprobar. Tomemos un punto cualquiera de la región solución. Por lo menos, tomemos este punto. Este punto tiene coordenadas 2,1. Los vamos a comprobar en nuestra ecuación original. Nos quedaría menos 3 por, como hemos tomado el punto 2,1, en este caso la X vale 2, más 2 por Y. En nuestro punto la Y vale 1. Y esto más 6. Realizamos la operación y esto nos daría igual a menos 3 por 2. Esto nos da menos 6. Más 2 por 1. Eso nos da 2 más 6. Miremos que, en este caso, menos 6 más 6 se cancela y nos queda 2. Y efectivamente, 2 es mayor que 0. En este caso, el punto que está en nuestra región cumple perfectamente la inequación lineal. Vamos a ver lo que pasa si tomo un punto por fuera de la región solución. En este caso, voy a tomar este punto que tiene coordenadas X3 y Y menos 2. El punto 3 toma menos 2. Y lo vamos a comprobar en nuestra ecuación original. Tenemos menos 3 por X, pero la X toma el valor de 3 en nuestro punto. Más 2 por Y, pero la Y toma el valor de menos 2. Y esto más 6. Vamos a operar. Y esto nos daría menos 3 por 3. Esto me da menos 9. Más 2 por menos 2. Esto me daría menos 4. Y esto más 6. Operamos. Menos 9 menos 4. Signos iguales se suman y se mantiene el signo. Me daría menos 13. Menos 13 más 6. Signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. Esto nos daría menos 7. Y miremos que este lado de la desigualdad nos debe dar mayor que 0. Cosa que no sucede. Si yo llego a colocar menos 7 mayor que 0, esto sería falso. Y todo porque hemos tomado un punto que no está dentro de la región solución. Mi nombre es Andrés Valdez y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Nos vemos en una próxima clase.